Gente llorando acá, ¿eh? Lo que nos muestra Nelson es un proceso acelerado. Los primeros fuegos artificiales eran el despegue y toda la historia contada brevemente en los cuatro minutos finales. Ya quedan dos. El horario final, el horario oficial, 23.56. Un minuto 40 segundos, Nelson. Sí. Aquí estoy. Ahí está el discurso de John P. G. Kennedy, en el cual dice que creo que esta nación debería estar comprometida a lograr que antes de que termine la década una persona llegue a la luna y sea traída de vuelta en forma absolutamente sana y salva. Ahí está hablando de la necesidad entonces de desarrollar esta tecnología una vez que los soviéticos habían logrado esto. Estamos viendo imágenes de la época, ¿no es cierto? Es conmovedor de esto. Con la claridad, ustedes lo tienen también en primer plano. Ahí está. Cuenta regresiva. Ahí estamos. 50 segundos. Distintos protagonistas. Vamos. 40 segundos. El programa del Apolo está dedicado al futuro. Sí. Bueno. El programa del Apolo 11 y el primer paso en el mundo. El programa del Apolo 11 y el primer paso en el mundo. Felicitaciones. Felicitaciones desde el futuro. Felicitaciones desde el futuro. Felicitaciones desde el futuro. Felicitaciones para los astronautas. 20 segundos. Bueno. Ahí estamos. Atención. Vamos a ver. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí está. Ahí va. Ahora sí. Ahí está. Ahí está el momento, Guillermo. Bueno. Explotan los fuegos de artificio. Hubo un silencio impresionante. Silencio impresionante aquí. Tenemos los fuegos de artificio. La gente que comienza a gritar. Y muchos con lágrimas en los ojos. Muchos con lágrimas en los ojos. Escuchen ustedes con silencio. Nadie dice absolutamente nada. Y todos los que nos dicen en los celulares este momento de enorme emoción, de absoluta recomendación. Y por supuesto, de absoluta historia que estamos recogiendo. Les digo que se me puso la piel de gallina. Qué va. Eh... Eh...